Con la bendición de Dios, seguimos adelante, y esta vez, para producciones musicales, éxitos del mundo. ¡El encanto hecha canción! ¡La bella imagen del folclor! ¡Violeta Mebus! Chofercito carretero, llévame, llévame lejos. Siento que me desespero, si lo llamo y no viene, me dicen que no me ama, me cuentan que no me quiere. Ya no quiero esta vida, si su amor de mí se olvida. Y nos vamos recorriendo, costa, sierra y selva, con transportes Andía. ¿Y qué dice el señor Osvaldo Andía? Chofercito carretero, llévame, llévame lejos. Chofercito carretero, llévame, 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 llévame Ven mi cholito, si estás solito, te necesito, ven mi amorcito Ven mi cholito, si estás solito, te necesito, ven mi amorcito Bailamos en Aguaitía, con nuestra amiga Lucy Palacios, y sus engreídos Jaycee y William Gozamos en Trujillo, con Rosaura Díaz Lozano, y Nilton Aro Díaz Y esa vueltecita, así, 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 bailamos, gozamos Vamos ahora, vamos ahora Transportes aliadas, e inversiones y multiservicios flores Y llegamos a Virú, Trujillo, Otuzco, Vulcán, Iruvilca, Angasmarca, Santiago de Chuto, Guamachuco ¡Vienen a Nebus! ¡Qué canto de mujer!